Estamos muy contentos porque todos los países, los 32 países de 34 están apoyando los derechos soberanos de la Argentina, así que este tema tiene un amplio respaldo de la cumbre y esperamos que ahora cuando lo traten los presidentes ya sea un tema aprobado completamente, lo mismo que el ingreso de Cuba, que contó con el apoyo unánime, mayoritario, de 32 países sobre 34, así que también pensamos que esta cumbre será la última sin Cuba. Inclusive hubo una propuesta de que la canciller de Colombia llame ya mismo al presidente cubano y lo invite a venir el sábado acá. ¿Y eso puede ser decidido así? Mañana habrá una reunión de 1 a 3 de la tarde para seguir dialogando estos temas. ¿De qué depende que venga uno a Cuba el sábado? Bueno, depende que se levante el veto que han ejercido Estados Unidos y Canadá. ¿Y se podría levantar entonces para que venga Cuba el sábado? Bueno, nosotros consideramos que la mayoría tiene que tener la posibilidad de expresarse y decidir, y si no, bueno, será Cuba y Estados Unidos la que habrán decidido que Cuba no participe. ¿La posibilidad de incluir el tema Malvinas en la declaración final, cómo está? Bueno, está, es parte de la declaración final. ¿Será aprobada o no? Será aprobada o no por los presidentes, hasta el día de hoy es parte de la declaración final. ¿Qué implica para la Argentina esto? ¿Qué va a implicar? Para la Argentina implica, o sea, una nueva manifestación de solidaridad con el espíritu pacífico que tiene la Argentina de resolver un conflicto colonial del siglo XIX con los instrumentos de la paz que nos da el siglo XXI, las 40 resoluciones de las Naciones Unidas que apoyan el derecho argentino a que toda su soberanía esté libre del poder colonial y por lo tanto, o sea, nosotros creemos que esta es una cumbre más donde se ponga de manifiesto la decisión argentina de negociar con Gran Bretaña la devolución de las islas. ¿Quién es la propuesta para que la canciller colombiana llame al presidente Castro? No, se han hecho, distintos países han dicho que podría ser una solución, no es que se va a adoptar. ¿El país no lo propuso o fue simplemente un día que surgió así, es para precisar? Varios países sugirieron la idea, pero ahora obviamente no es una decisión que se va a tomar, mañana se va a seguir discutiendo, pero lo que sí queda claro es que 32 países han manifestado positivamente que esté Cuba presente en la ruta. ¿Ustedes pueden de alguna manera, viendo que son mayoría, ignorar el veto de Canadá y Estados Unidos? No, yo creo que no hay que ignorar a nadie, yo creo que lo importante es debatir y llegar a un consenso.